En este video vamos a practicar una forma de equilibrio de a dos. Vení, Ian. Vamos. Vamos a hacerlo. Hola a todos. Hola, niños. Namasté. Namasté. Para empezar, nos ponemos frente a frente. Nos saludamos diciendo Namasté porque sabemos que de esa manera nos mostramos respeto. Quiere decir que nos vamos a cuidar el uno al otro. Agarramos las manos bien firmes, cruzadas. Es decir, mi mano derecha con la mano derecha de mi compañero. Y la izquierda con la izquierda. Una vez que nos tomamos de las manos, el compañero que va a sostenernos va a flexionar las rodillas, poniéndolas juntas y los pies bien cerquita. Apoyamos un pie y subimos. El pie tiene que estar bien firme. Apoyamos el otro pie y nos elevamos primero hacia arriba. No doblo mi cuerpo. Y de ahí recién vamos extendiendo los brazos al mismo tiempo para poder hacer equilibrio entre los dos. Al estirar los brazos, la espalda va bajando, quedando como una Y. Y para volver, flexiono despacio los brazos y a la cuenta de tres, salto. Uno, dos, tres. Cuando ya entramos en confianza, podemos hacer otras formas. Subimos, nos ponemos firmes, hacemos equilibrio. Y bien despacito, pruebo soltar una mano. Y también podemos cambiar de lado sin bajar, a ver si le sale. Y así nos vamos divirtiendo. Uno, dos, tres. Bajo. ¡Sí, lo hicimos! ¡Buen trabajo, Ian! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!